Morenita sobra, cada una es un lugar Su voz no son los tambores, dan muy buenas vibraciones Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra Morenita sobra Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra, cada una es un lugar Su voz no son los tambores, dan muy buenas vibraciones Morenita sobra, cada una es un lugar 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 Alla orilla del camino Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra, cada una es un lugar Morenita sobra, cada uno